bien amigos como anda me tocó baño al mamalón me dio bloquear a lavarlo en mi casa y ya vine a darlo meterlo ahí esa continua máquina creo que me lo deja más sucio pero bueno ya como siempre digo ya en la carretera 40 a 40 o 50 millas por hora ya no se le ve la tierra como andamos por ahí raza el compa rala saludándolos pues miren les voy a contar algo bonito día por acá señores fíjense que antes de contarles algo les voy a presumir resulta de qué diosito se está portando bien con nosotros señores nosotros tenemos usualmente dos meses dos meses de verano que es julio y agosto ya septiembre la primera semana ya empieza media rara a ponerse nubladita a llover a caer las primeras gotas de agua no septiembre pero qué pasó traemos un atraso como de dos meses que anda el clima medio raro porque llovió dos meses más de lo normal y se acabó la lluvia como en junio que usualmente es muy tarde para la lluvia en junio que todavía esté y resulta que que pasó todo septiembre señores y ya estamos como a 10 a 11 o a 12 creo estamos a 12 de octubre y anoche cayeron unas primeras gotitas de agua entonces el verano ya nos ha durado casi cuatro meses caballeros cuatro meses ustedes han de decir que el compa rala hace mucha de emoción por la por el clima no pero si ustedes supieran que vivo en una de las ciudades con un clima más deprimente que puedan imaginarse searon tiene lluvia seis siete ocho meses al año este esta lluvia pasada pasaron nueve meses se hace noche en el próximo mes voy a hacer un vídeo ya vienen los días este los días oscuros en noviembre a las 4 de la tarde ya está cayendo la la oscuridad 5 de la tarde se ve como a media noche señores todo noviembre todo diciembre todo diciembre a las 5 a las 4 de la tarde ya es de noche 4 y media ya es de noche caballeros las luces guau pero qué pasa en el en el verano nos amanece a las 4 30 de la mañana a las 4 30 de la mañana ya está el sol entonces es un clima muy caprichoso bipolar porque a veces puede estar lloviendo puede nevar un poco a veces puede salir el sol con lluvia siempre frío pero ahorita todavía ando usando un short y en octubre usualmente ya no puedes usar ropa así de sin chamarra yo siempre traigo mi chamarrita en la cajuela porque la verdad no 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 tienes que confiar en en la en este en este clima pero para nosotros es es celebración tener estos días todavía veo la gente que va a acampar están yendo a acampar están yendo en el bote la motocicleta son las actividades que nosotros no podemos hacer durante todo el año no porque es un clima muy mojado es un clima muy oscuro es un clima muy frío ya se viene el frío siento que si no me equivoco y graben mis palabras nos va a dar una madriza la nieve porque siempre ya después de 23 años en este bonito país en esta esquina en esta ciudad en este estado he comprobado que cuando tenemos un buen clima agárrate porque viene mucha lluvia o viene mucho frío y va a caer una nevada pero del tamaño del del mundo pero así andamos pues miren ahora como en las cartas de los tiempos anteriores ahora pasamos a lo siguiente pues miren les voy a contar algo es martes hoy me tomé la mitad del día de descanso qué pasó pues fíjense que qué voy a decirles que empecé a las tres de la mañana ya estaba con mi primer viaje señores tres de la mañana y les voy a contar algo ojalá algunos lo tomen en cuenta algún chofer de uber que maneje y le guste manejar dicen los gabachos que les que les dicen a los que madrugan los early birds las los pájaros madrugadores no les llaman o las gaviotas madrugadoras así le dicen los güeros pero bueno me levanté hoy porque no tenía ganas de trabajar ayer trabajé hasta las 6 7 de la noche y me acosté como las 10 dije me voy a levantar a las 3 de la mañana porque no voy a trabajar el martes y le voy a dar ya he hecho muchas veces está este turno y hoy lo volví a comprobar señores trabajé 3 de la mañana 3 12 ya tenía mi primer cliente me 20 5 aeropuertos señores desde las 3 a las 9 y media a las 10 de la mañana yo ya estaba en mi casa llegué a mi camita porque eso sí me estaba muriendo de sueño llegué a las 10 y minutitos a mi casa me dormí un par de horas ahorita yo terminé el día a las 9 de la mañana dije que no iba a regresar a trabajar aunque me siento con energía pero ahorita aproveché para ir a sudar la gota gorda al correr un poco al gimnasio porque tenemos que hacer ejercicio tenemos que hacer ejercicio caballeros no se les olvide es difícil a mí no me gusta me gusta cuando ya estoy allá pero a veces tardo en ir a llegar al gimnasio no tienen que ir a un gimnasio que váyanse a caminar fíjense que les voy a contar mi esposa tiene su mejor amiga su esposo de él le pegó parece que un infarto el señor desde mi edad 40 y tantos años entonces le pegó un infarto no sé qué rollo estuvo en terapia intensiva días entonces una persona de 40 años y lo que pasa que a veces no no nos preocupamos yo no estoy diciendo que el señor este no se preocupe pero lo que sí sé que el marido de mi amiga es muy de la amiga de mi esposa es muy trabajador y le echen muchas ganas al trabajo y todo pero yo he oído y por recomendaciones de los médicos es de que no importa cuánto trabajes tienes que hacer ejercicio porque los trabajos no son aunque tú tengas un trabajo físico porque hagas mucho físico tienes que caminar tienes que correr tienes que hacer un poco de ejercicio ejercitar a tu cuerpo porque se te tapa una arteria y valimos no entonces por eso yo tengo un trabajo muy feo de andar sentado 12 horas y siempre trato de ir dos tres veces a la semana hoy aproveché dos días a mí en dos horas ahorita fui fui a correr y hacer un poco de pesas el compa rala se ponga al cien y hoy este por eso ando aquí ya no trabajo hoy ya lavé mi carro leche petróleo ya lo dejé listo a lo mejor al rato vuelvo a repetir la misma dosis porque me gustó señores en seis horas seis horas caballeros seis horas hice lo que hago usualmente en 12 horas de trabajo y no vayan a decir que pero que a lo mejor le pegaste claro le pegué bien pero resulta de qué y aunque no le pegué bien lo que me ayuda mucho es que me puedo mover este porque no hay tráfico trabajé desde las 3 de la mañana a las 6 que no había tráfico pude lograr cuatro aeropuertos entonces un aeropuerto usualmente es es muy muy bien pagado en mi zona no entonces mira este loco se uno te pases porque miren ahí está el base de la escuela ese carro le van a dar su su multa pero es que ya cuando bueno esto es para las personas que viven afuera del país no los que viven aquí en eeuu cuyas saben el pollo con pollo de esos pasecitos de la escuela cuando te ponen la luz amarilla tienes que pararte porque ya te va a soltar la roja cuando te sueltan la roja no sé si logren a ver aquí en aquí por este lado ahí está sale un una un anuncio de parar y te dice que ya no te puedes parar porque ese anuncio tiene una cámara si tú te le pasas cuando ya está el anuncio en rojo valistes porque te dan me acaba de decir una señora que ella se pasó un accidente yo no sé cómo se pasó un accidente si ya va poniéndote este las luces anaranjadas o amarillas no te puedes ir de loca dice que se lo dieron en 460 dólares no sé si la señora me mintió pero dice que le llegó por correo apenas me dijo hace como ocho días porque me dice no te le vayas a pasar al camión a mí me llegó uno dice me le pasé un camión de esos medio 460 son muy unas multas muy grandes porque ellos protegen a los niños entonces lo que pasa es que cuando el camión se para con la luz roja se tiene que parar todo el tráfico porque los niños a veces sale corriendo y se voltean el camión y le dan vuelta al camión y ese es el problema que le dan vuelta al camión y va un carro por el otro lado y los atropella nos puede hasta matar pierde la vida por eso este camión cuando se va a parar te ponen la luz intermitente y ya después te saca el anuncio de parar por completamente ya cuando está en rojo ya no te puedes cruzar el camión ya no puedes pasar y es una regla de oro no si te veo un policía pasándotele a un autobús de escuela cuidado así te va a sacar y te va a dar dos cachetadas pero bueno este le estaba comentando les recomiendo si a alguien le gusta madrugar voy llegando a mi casita señores si les gusta madrugar hay muy buena plata porque no pierdes tiempo en el tráfico uno de los factores que más nos daña a nosotros es es el es en bar andar en el tráfico nos nos quedamos mucho tiempo en el tráfico de un viaje a otro cuando vamos a recoger o cuando soltamos tardamos minutos 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 y te va comiendo se imaginen yo imagínense yo hice de seis horas y minutos hice alrededor de ocho viajes pero ocho viajes de esos ocho viajes seis fueron viajes muy buen buen pagados bien pagados al aeropuerto entonces hice en seis horas lo que hago el 10 en 12 les recomiendo si ustedes les gusta manejar y viven en una ciudad muy ocupada a los aeropuertos especialmente una ciudad turística una ciudad industrial una ciudad que tenga mucha tecnología levántense hay mucha gente que se agarra el vuelo a las tres de la mañana él agarran el número de las tres porque su vuelo sale a las cinco luego agarran el vuelo de las agarran el número de las cuatro porque el vuelo sale a las seis son dos horas que les piden de estar antes en el aeropuerto entonces a por eso desde a las tres de la mañana ya está muy buena la acción les dejo este vídeo por ahí cuídense mucho compita rala hay mucha plata en la mañana cuando ustedes no tienen que estar atorados en el tráfico y este si les gusta como les digo madrugar y no les importa nada mis balados yo si me levanto la madrugada yo tengo que irme a dormir pero los dejo cuídense mucho el compa rala por ahí vamos a irnos a echarnos un baño y a descansar un poco cuídense mucho que me lo bendiga